Cada vez hay más opciones y más económicas cada vez en las que puedes empezar en este mundo de los multiefectos y esta es una opción muy buena si es lo que estás buscando, un primer multiefectos o algo para viajar. Esto es el Prime S1 de Moehr. En este video te voy a mostrar una reseña rápida de una primera conexión y una prueba rápida de lo que está sucediendo con este multiefecto cuando lo conectas hacia una tablet, que es lo que vamos a utilizar. Más adelante te voy a mostrar qué onda con todo eso. Simplemente aquí en esta introducción te quiero dar un poco de contexto de esta Moehr. Esta tirita de plástico, porque es plástico básicamente, tiene en la parte de acá la entrada, la salida en estéreo, este máster que lo puedes controlar, salida de audífonos USB con el cual puedes conectarlo también y el power on y off. Con el USB también puedes cargarlo ya que esto utiliza, pues eso, tiene su propia pila aquí adentro que la recargas como si fuera un celular y listo. Además tenemos cuatro foot switch en donde podrás como cambiar de banco con ellos al pisar cada uno de estos bancos que de hecho por ejemplo tenemos dos opciones entre cada uno, por eso estás viendo el puntito. También tenemos looper y también tenemos afinador, sosteniendo este y podemos afinar directamente aquí en el pedal. Tenemos conexión bluetooth, también tenemos aquí la pila, que aquí nos va marcando justamente eso, cuánta pila tenemos. Tenemos como un indicador de la señal para saber qué tanta señal está saliendo. Eso es algo muy importante y lo vas a ver más al rato porque es algo que tienes que checar mucho. Los foquitos para saber cuál está encendido. Y acá abajito tenemos este plástico que hace que no se ande como derrapando, sin embargo puedes ver que se le pega mucho el polvito. Esta es una opción más completa que las anteriores que ya hemos hablado de ellas aquí en el canal, como esta que es la Prime P1, que es lo mismo pero aquí pues como si fuera un iPod. Y este es como el iPod pero ya con pantalla, este es el Prime P2. En rangos de precios, este es el más alto en precio, luego sigue este y por último está este. Sin embargo los tres te brindan opciones similares, simplemente el cómo lo manipulas es la presentación en la que vienen estos efectos. Sin más que agregar vamos a ver cómo suena este multi-efectos Prime S1. Bueno pues ya está conectado todo para que podamos utilizarlo. Aquí lo que vamos a hacer como te había mencionado es una vista rápida y una primera, llamémoslo como primera experiencia, reacción a este Moher Prime S1. Lo primero que tienes que saber es que tienes que descargar la aplicación Prime, la puedes descargar tanto en tu tablet como en tu iPhone, es decir es para Android o para Mac. Y bueno aquí está la aplicación, aún no está encendido, estoy conectando mi guitarra por acá, la salida es en estéreo como ya te mencioné que tiene distintas, bueno no, tiene salida LIR pero tiene algo interesante aquí atrás que ya te mostré. Pero bueno vamos a picarle aquí en Prime, de hecho esta es la, para serte sincero, esta es la segunda vez que le pico porque la primera vez me apareció una ventana en donde pues ya sabes aceptas los términos y condiciones y después de que le pusimos aceptar nos apareció una ventana en donde nos manda directamente el enlace hacia el tutorial de YouTube por si lo quieres ver. Pero bueno aquí ya estás viendo un tutorial. Bueno aquí te dice cuál estás utilizando, ya te mostré en un inicio que está el P1 y P2 pero también está este Stump Series en esta serie y pues bueno vamos a picarle aquí. Vamos a hacer el Search Device pero para esto primero lo tengo que prender. Ok, le vamos a picar en Search Device, Permitir. Y listo, me parece que ya la encontró. Hay una versión actualizada. Le voy a dar en Cancelar para que eso lo hagamos en otro video. Entonces le voy a dar Cancelar. Y vamos a entrar directamente a escuchar lo que ya tenemos ahorita con... Ok, eso es lo que se está escuchando ahora. Es digamos como nos recibe el multi-efectos. Aquí estamos en A y esto es un... creo que esta es una O. Ah, entonces voy a picar acá. Ah, es un 0. Ok, ahora tenemos 0B. Vamos a escuchar 0B. Vamos con el siguiente que sería 0C. Ah, esto tiene un delay. Y por último, vamos a picarle acá, 0D. Ah, esto tiene un delay. Miren, cuando yo presiono acá me permite... me pide que... escanee el código QR para que pueda activarse. Entonces vamos a hacer eso. Miren, nos está pidiendo que sí lo actualicemos y es lo que vamos a hacer. Pero ahorita me llama la atención... Que a pesar de que no está conectada, tengo estos cuatro presets que te mostré guardados o cargados en la Prime. Vamos a actualizarla. Ok, ya está la última versión. Tarda un poquito. Vamos a picarla acá. Acá arriba, perdón. Sí, cierto. Ja, ja. Entonces ahora sí, en teoría ya podemos entrar. Y sí, ya entramos. Ok, aquí podemos ver en la primera ventana que tenemos... Overdrives, amplificadores, gabinetes, dinámicas, que me imagino que aquí están... Noise Gates, compresores, WAS, modulaciones, tenemos aquí phasers, flangers, trémolo, tenemos dos tipos de trémolo, vibrato, pitch shifter, rotary, chorus, dos tipos de chorus, ring modulation, filtro Q, low-fi y slow gear. Tenemos delays, tenemos seis tipos de delays, reverb, tenemos cinco tipos de reverb y un ecualizador, no, dos ecualizadores de cinco y de tres bandas. También tenemos la opción de librería, en donde vamos a encontrar distintos géneros, como ya preestablecidos. Y también tenemos la mixer, en donde podremos... Ok, ah, ok, ya entiendo, ya entiendo. Tenemos aquí el Bluetooth, USB, instrumentos, sí, claro, para controlar el volumen. Este sobre todo es para volumen. Ok, pues vamos a probar un poquito con... Pues un poco de todo. Vámonos con Overdrive. Vamos a ver cuántos Overdrives tenemos. Tenemos 19. Vamos a encender el Overdrive, vamos a empezar con el Tube Screamer. Me parece un poco saturado, déjame ver qué amplificador tengo. Carol Overdrive, ok. Me voy a ir con uno clean. Miren cuántos amplificadores tenemos, 52. Casi siempre al principio están los Fenders, entonces me voy a ir con un Twin. En fin, miren, así sonaría siéndolo, ¿verdad? Vamos con un Clon. Vámonos con un Rat. Me pareció muy... Muy nasal. Vámonos con... A ver un Big Muff. Bueno, aquí el Foss creo que sí nos queda bastante a deber. Son opciones de distorsiones. Creo que tiene muchas opciones, eso está chido. Me gustó más el Tube Screamer y el Clon que las más saturadas. A ver, solamente como para no dejarlo pasar, un Metal Zone. Metal Zone. Wow, 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 wow. Espérame, espérame, espérame. Aquí como puedes ver, me está saturando ya si le subo por acá. Entonces, eso creo que va a ser más fácil controlarlo en la Mixer. ¿Dónde quedamos? Ah, está acá. Ok, voy a bajarle a Master. Y tomas. Ok, aquí hay que controlar bien los sonidos. Ese es un tema con todo esto digital. Hay que cuidar mucho eso. Lo voy a dejar en cero, como estaba. Y pues bueno, voy a quitar el Overdrive y voy a dejar un amplificador. Voy a cambiarlo. Vamos a ver, Highward, Rigat, Carol, los Marshall, Plexi, Mark V, Peavy. Ok, vamos a quedarnos con el Citrus, que es un Orange. Orange 50. Aquí en las dinámicas tenemos, por ejemplo, un Wah. Vamos a probar un Auto-Wah. Un poco exagerado. Vamos a ver modulaciones. Voy a tratar de tocar ahora con un amplificador más limpio. Un UK, que vendría siendo un Box. Vamos a escuchar con... Ahora vamos a escuchar el Phaser. Veamos un Flanger. Un trémolo. Un trémolo. Eso está interesante. A ver, un Chorus. Se parece un poco al Flanger. Y por último vamos a ver... A ver, veamos que es un Ring Modulation. Quedémonos con el Vibrato y encendamos algún Delay. Vamos a escuchar el Digital. Reverse. 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 Tape. Como pueden ver, no hay Tap Tempo. Reverse. Reverse. Vamos a escuchar... Un Rune primero. Voy a apagar el Delay. Enciendo... Enciendo la Reverse. ¡Gracias! 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 Modulación, vamos a escuchar Vamos a subir el decay Spring Ok, a grandes rasgos esto es lo que nos ofrece En una primera prueba Este Prime S1 En una conclusión muy rápida Lo que yo puedo encontrar es que es algo Muy práctico para alguien que va a tocar en vivo Creo que es muy compacto Y muy fácil de utilizar Posiblemente algunos de los sonidos que están aquí No son los más pulidos Al menos yo encontré algunos detalles Con amplificadores sobre todo Con más saturación Los encuentro un poco incómodos Ante mis oídos Claro que esto se puede modificar Ya que muchos de ellos, por ejemplo este EVH Tiene muchas cosas aquí que moverle Sin embargo si me llegan a sonar un poco digitales Además los Overdrives Como por ejemplo Bueno en esta parte de Overdrives Esto de que tenga El Big Muff No me sonó muy bien Pero pues es un FOS Esto digital pues tiene como sus detalles Lo de Mixer me pareció algo muy chido Sobre todo para alguien que va a tocar en vivo O que va incluso para transmitir en vivo Creo que es algo muy chido Aquí ya tienes todo Ya puedes ver todo para grabar Creo que también está muy chido Para grabar maquetas Incluso hasta cosas ya finales O sea grabar música Pero si necesita que le metas como Que te metas a detallar bien lo que quieres Y a pulir el sonido No tienes tantos efectos Sin embargo tampoco es como que tengas poquitos Hay muchas cosas Eso está cool Y simplemente creo que es una herramienta nueva Para el músico que busca salir a tocar Y tener ya todo establecido en su computadora En su celular Y listo amigos Déjanos aquí abajo en los comentarios ¿Qué te pareció este multi efectos? Puedes venir a probarlo aquí a la tienda de Like Music Y si estuvieron viendo mi reflejo Durante todo este tiempo En la pantallita que se ve por acá Nos vemos en un próximo video Cuídense